Yo nunca he sido galarinada, pero digo... Usted es hermoso. Yo una persona que me ponía mis zapatitos boleados. A lo mejor dices, no soy un gran taco, pero estoy bien envuelto. Estoy bien envuelto y tengo buena salsa. Tengo buena salsa. Entonces yo llegaba ahí adelante. Y había en la barra, había chicas. Bueno, así súper agraciadas. Dice, yo no sé, es que ya debería estar yo ahí. Pero ahí estaba. Clasificación A, B o C. Creamos si A es top. Triple A es top. Era top, pero era un semen, menos C. Ok, semen. Sí, no sé. Era semen. ¿Qué canción sonaba? Ahí me ponían la de... ¿Pero cómo se grababa? Todos los bailes, no cuerpo. Mi amigo mío. Qué ídolo, ¿eh? Amo, amo a López Obrador. Con la actitud de López. Pecho abierto. Pecho abierto. Pero yo a las 12. O, 11. Me sentía juancharrasqueado, güey. No, esas no. Y empezaba a tirar... Tú pa' arriba, tú pa' arriba. Puro curricán. Tú pa' arriba. Claro. Ya estaba mis dos, tres curricán. Ya empezaba a ver un tipo de desesperación como a la una y media, güey. Ya empezaba de que los camaradas ya traían uno a una vez. Y te tardaste a la una y media, ¿no? Sí, yo decía... Llegaste a las seis de la tarde. No, yo de que... Güey. Llegaste el lunes. Tres de la mañana y... ¿Cómo te fue? Oye, ya... Un camarada que no tenía un brazo ya estaba bailando. Y yo... La paz, güey. No, no, no. No, no, no. Sí, un ciego también. Estaba ojito de tu pobre. Ya cuando a las cinco y media de la mañana y el antro cerraba a las seis y media, ya no había nada. ¿Solamente a un mesero o qué? Sí, no, yo lo que hacía era... Ya. Decía... Ya basta, mole. No vas a agarrar nada. Solamente me tapaba la nariz y me metía ahí a la barra. Me metía a la barra y... Vamos a decir... I see you through the night in the love. I love... I believe I can fly. Y ya me metía a ese... Y terminabas en escobedo y... Te levantabas después de coger... La casa. Estaba un niño viéndote así en la... Tu eres mi nuevo cajón. Y lo mismo. No, pero dile a tu mamá que ya no hay leche. Quiero ser un pro-flaste maizoro. Ni qué rock sabía era maizoro. Ya, ya... No, no, pero... Qué hijo de puta niño viéndote. Tú eres mi papá. No, qué bárbaro, mole, eh. Es de 20 años, ya. Ya, ya no. Se puso el plato, pa. Oh... Qué difícil. Que si ha visto un niño después de todo esto. Qué difícil, si no... Qué håica. Aquí estás... es que como? porque apate, eso es su carita todo en el chale todo su brinquete con un transporte yo me admiro papá no le vas a pegar a mi mamá como mi hermano no te vas a llevar a mi carro no te vas a llevar a mi carro no te vas a llevar el carro no te vas a llevar el carro no te vas a llevar el carro todo es normal y y lo más difícil que ha vivido es eso sabe que digo tú estás casado Estuve, pero no, ahorita ya, freelance, ¿no? Sí está mejor, ¿no? Sí, 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 cabrón. ¿Qué dice la gente? ¿Qué están cagados de disco? Está todo mal, le ganaba, volteas y ves esa cara ahí. Deberían bajar.